Música Te saluda Edwin Eduardo Calco, tengo 17 años de edad, actualmente estudio tercero básico en el Centro Educativo Nufet número 427, Las Posas de Yachepetén. Les contaré sobre el tema cultivo de maíz, que es una de las prácticas ancestrales que nuestros antepasados mayas llevaban a cabo y no solo lo usaban como alimento, sino que para la preparación de otros insumos, también para ofrecer tributo a sus dioses. Hoy en día todos los guatemaltecos lo cultivamos, agradeciendo que nuestros abuelos nos dejaron para que nosotros lo cultiváramos. En nuestra área se marcan dos épocas de siembra, la de primera que se realiza durante mayo a junio, que constituye la principal época de siembra y la de segunda en septiembre para sembrar manuales. Para llevar a cabo el proceso de siembra de maíz, es necesaria la preparación del terreno, siembra, fertilización, el control de plagas, limpia y cosecha. Para la abranza una semana antes de la siembra, el terreno es chapeado de manera manual, con machete o chapeadora. Al momento de la siembra se aplica herbicida quemante. Las distancias recomendadas son de 75 a 80 centímetros entre surcos y 40 a 50 centímetros por postura, en forma alterna. El maíz es una constituyente en los principales nutrientes, en la mayoría de los suelos en donde cultivamos esta planta. El maíz es una constituyente en los principales nutrientes, en la mayoría de los suelos en donde cultivamos esta planta.